Soy tu eterno enamorado, pura el lujo y mi chanchón Adorador me proclamo por todita la nación Los atletas caballeros, ejemplares la afición Adelante, adelante, explotar ya la ovación Cureluque yo te quiero, camiseta auria azul El amor que yo te tengo, nadie lo puede igualar Azul y oro es mi cuna, pintado por mi papá Mis juguetes fueron siempre ceñidos de auria azul Soy tu eterno enamorado, pura el lujo y mi chanchón Adorador me proclamo por todita la nación Los atletas caballeros, ejemplares la afición Adelante, adelante, explotar ya la ovación Cureluque yo te quiero, camiseta auria azul El amor que yo te tengo, nadie lo puede igualar Azul y oro es mi cuna, pintado por mi papá Mis juguetes fueron siempre ceñidos de auria azul Al esportivo luqueño va mi homenaje en esta canción Traemos nuestro estandarte, luqueño de corazón Gustavo es el presidente que conduce firmemente Los destinos de su gente, jure luqueña es campeón Salud, gran institución, luqueño club deportivo Con este cantar le digo, adelante mi chanchón Virgencita del rosario, dirige la caravana Cuando la misión proclama por el lujo y gran campeón Al esportivo luqueño va mi homenaje en esta canción Traemos nuestro estandarte, luqueño de corazón Gustavo es el presidente que conduce firmemente Los destinos de su gente, jure luqueña es campeón Salud, gran institución, luqueño club deportivo Con este cantar le digo, adelante mi chanchón Virgencita del rosario, dirige la caravana Cuando la misión proclama por el lujo y gran campeón Cuando la misión proclama por el lujo y gran campeón Artífice de la unión Parí García baluarte, con cariño enseñaste el camino del amor Pintaste nuestro estandarte, con oro del sol naciente Combinando sutilmente, con color del cielo azul En la culta guaira naciste, de luz que te enamoraste Fuiste feliz con su gente, hoy durmiendo en ella estás En la culta guaira naciste, de luz que te enamoraste Fuiste feliz con su gente, hoy durmiendo en ella estás Artífice de la unión, Parí García baluarte Con cariño enseñaste, con cariño enseñaste el camino del amor Pintaste nuestro estandarte, con oro del sol naciente Combinando sutilmente, con color del cielo azul En la culta guaira naciste, de luz que te enamoraste Fuiste feliz con su gente, hoy durmiendo en ella estás En la culta guaira naciste, de luz que te enamoraste Fuiste feliz con su gente, hoy durmiendo en ella estás Festejamos este día 95 Cumpleaños De la entidad deportiva, que el pueblo viene a brindar El chanchón viejo y peludo, el que nos da alegría Cariños al galabía, le queremos saludar El deporte nacional, también se pondrá de fiesta La alegría manifiesta, cumpleaños del chanchón Mayo mes aniversario, euro fecha bendita Os dijo la margarita, el chanchón será el campeón Festejamos este día 95 cumpleaños De la entidad deportiva, que el pueblo viene a brindar El chanchón viejo y peludo, el que nos da alegría Cariños al galabía, le queremos saludar El deporte nacional El deporte nacional, también se pondrá de fiesta La alegría manifiesta, cumpleaños del chanchón Mayo mes aniversario, euro fecha bendita Os dijo la margarita, el chanchón será el campeón Ejemplar en la afición Ejemplar en la afición El objetivo luqueño, cada jornada es el dueño Entonando su canción Ejemplo de corazón, del amor y del coraje Yo le brindo mi homenaje, respeto y admiración Con los cánticos sonoros, llena el cielo de la patria Dios nos dio divina gracia, al haber nacido aquí Esta patria guaraní, se viste de gala en pleno Cuando el majestuoso enceno, salta al campo a saludar Ejemplar en la afición, del esportivo luqueño Cada jornada es el dueño, entonando su canción Ejemplo de corazón, del amor y del coraje Yo le brindo mi homenaje, respeto y admiración Con los cánticos sonoros, llena el cielo de la patria Dios nos dio divina gracia, al haber nacido aquí Esta patria guaraní, se viste de gala en pleno Cuando el majestuoso enceno, salta al campo a saludar